El Sindicato de la Sociedad Cooperativa de Transportes, Choferes del Sur y Transportes Urbanos de la Ciudad de Oaxaca emplazó a huelga a su parte patronal el día 20 de marzo del presente año, si no le resuelven la actualización de su contrato colectivo. Es con el objeto de poner en conocimiento de la ciudadanía oaxaqueña, de las autoridades gubernamentales y administrativas e instituciones de esta ciudad, de este estado, el conflicto laboral que vive ya casi ocho meses estas empresas ante la negativa y cerrazón de los patrones administradores de estas empresas que se han cerrado a dialogar con los trabajadores. Su representante, Alejandro González Fuerastieri, señaló que hasta el momento han mantenido diálogos con las autoridades laborales, pero no han llegado a ningún acuerdo. Una de las peticiones es que las cuotas diarias que se entregan se manejen de acuerdo a las rutas que cubren, pues no todas estas rutas generan el mismo ingreso, mismo que es utilizado para el mantenimiento de los transportes y sueldo de los choferes, dejándolos con un ingreso de 500 a 700 pesos diarios. Pedimos la actualización del contrato colectivo de trabajo en base a la ley y la modificación de las condiciones de pago de salario a los trabajadores que nos ajustamos a lo que diga la ley, pero no a lo que la empresa quiera hacer. ¿Cuál pide de salario? Por lo menos el 18% del ingreso del camión. Anunció que el día 17 de marzo acudirán a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a ratificar su estallamiento a huelga si no hay respuesta favorable a mejorar sus condiciones laborales. Informo a ustedes que está declarado el aviso de huelga de estas empresas en la ciudad de Oaxaca, zona suburbana de la ciudad y límites suburbanos de la ciudad, para estallar una huelga en estas dos empresas el día 20 de marzo del presente año a las 8 de la mañana. Con imágenes de Manuel Gris, reportó para MVM Televisión, Lucía Montes.